¿Se podrá, don José? ¿Se puede llevar? Sí, si yo veo, la lleva lavadita. Ah, pues. Yo la aseguro, bronca. ¿Qué se llenó ya? ¿Alvinca? ¿Llegamos la atarraya aquella? ¿Se lleva la mano en la atarraya? Sí, llevamos ese otro bote lleno y llevamos lo que se pueda a nosotros. Sí, pues. No, esto solo es de este canal. Esto es como para hacer dos, tres videos nomás. En las peseras que tengo yo aquí. Ahí andamos llenos la hielerita. Es bebida esto aquí, hombre. ¿Dónde venden ese hielo seco que usted dice? Ahí lo venden en Boyton. Ese hielo es buenísimo. Sí, porque... 40 pesos, pero lleva... Si quiere, vas a una hielera de pescados. No, yo sí quiero llevar. No, se las agarro y usted sabe que conmigo no hay. ¿No se habla mucho? No, no, no. Yo, señor, no contesto. No, 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 no. No, no, no. Para los que tienen canales y no les contestan a la raza, cierren esos canales mejor. No sirven, va. No sirven, son una osura. Si no contestan, que cierren esos canales. ¿Por qué no tienen los canales? Si no se trata de que YouTube para comunicar a todo el mundo. Siento un animalero aquí. Tireme. Ahí vienen, pues. ¿Por qué no contestan? No. Esto aquí está la árbara. ¿Sí? Para los que no contestan, los canales no contestan. ¿Por qué no tienen los canales, por favor? Está de peluche. Cuando quieran invertir en pesera, las vendo aquí. Sí. Baratitas, baratitas. ¿A 100 pesos al metro le puedo dar? Sí. No, pero sí está mejor que con la otra atarraya. Sí. ¡Uf! Casi no hay pescado, tío. Tiene que ser feliz. ¿Cómo la ves, ya? ¿Los perros no lo van? ¿Los perros no lo van? ¿Van? Sí. ¿Los perros no lo van a dejar? No, no lo van a dejar. Siempre ya viene lavado cuando no se lo levanta. ¿Los perros no van a dejar? Sí. ¿Los perros no van a dejar? ¿Qué palma? ¿Qué palma, doña Paula? Esa no se escucha. No, esa no se agüita. ¿Doña Palma? ¿Qué es? ¿Se vino a buscar un garante? ¿Por las tortillas que hace? No la cambió la chapina Yo no, yo me quedé con mi Yo me quedé con mi vieja chica Pero que esta vieja yo le he hecho a mi fórmula también Ya no tiene para todo el ritmo de ella Y así me dice mucho Me dice ¿Qué más puede pedir? Yo no le dije a usted todavía No bromeamos nosotros Pero lo sacamos Sí, ahí hay unos No, 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 no Ah a la gran, que monstruo que monstruo este este es un gran, que es un gran, que es un gran